¿Hablar sobre la salud mental? Este es un video para ti. La salud mental es una temática que hoy en día ha ganado gran importancia en la sociedad, ya que influye en el bienestar emocional, psicológico y social del ser humano, así como también en la forma de pensar, sentir y tomar decisiones. Pero sucede algo, aún hay muchas personas que consideran que la salud mental no tiene relevancia en la vida del ser humano y que la juventud la está tomando como una moda frente a las situaciones que han sucedido con frecuencia en la actualidad, por lo que es común escuchar frases como Estas generaciones de ahora no pueden resolver ninguno de sus problemas en la ayuda de un psicólogo. Estas nuevas generaciones por todo se ofenden. Mientras que cada vez son más las noticias que acorreran al mundo, que llenan de preocupación y que intentan crear conciencia en la humanidad para despertar y prestar más atención a esta temática. Antes de continuar... ¡Alto ahí, loca! ¿Qué es eso de salud mental? La Organización Mundial de la Salud describe la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La salud mental de cada persona puede verse afectada por factores y experiencias individuales como la interacción social, las estructuras de la sociedad y los valores culturales. Bien está influenciada por experiencias de la vida diaria, en la familia, en la escuela, en las calles y en el trabajo. Reconocerlo puede contribuir a disminuir y evitar las altas tasas de suicidio. Hoy en día, debido a la situación sanitaria por la que hemos pasado y otras razones personales, la salud mental ha estado en el foco de atención y como consecuencia ha dejado varios trastornos mentales, entre los más comunes la depresión y la ansiedad. La depresión es un trastorno emocional que tiene como consecuencia un sentimiento de tristeza constante, lleva al ser humano a la pérdida del interés y al sentido por la realización de sus actividades cotidianas, afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona. Es como por ejemplo un fósforo que poco a poco se va apagando y aunque ese mismo fósforo ya ha gastado, vuelve a intentarse encender, no se puede porque pierde ciertas propiedades que ayudaban a que éste se encendiera. Asimismo pasa con los seres humanos y la depresión, va perdiendo las ganas y el interés de hacer las cosas y la llama se apaga. Algunos de los síntomas pueden ser sentimiento de tristeza constante, desinterés en las actividades que solían ser divertidas, dificultad para dormir, levantarse muy temprano, comer más o menos del usual, malestar general que no mejora con tratamiento, pensar en el suicidio o querer hacerse daño y sentirse culpable. Ahora pasemos con la ansiedad. Es un estado de agitación, inquietud o su sobra de ánimo, una de las sensaciones más frecuentes del ser humano. Es una emoción complicada y desplacentera para quien la padece. Se manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato somático, es decir, mecanismos biológicos que preparan al organismo para responder a estímulos del entorno, como nerviosismo, sobración en las manos, tristeza y pesadez en las piernas. En general, la salud mental es de gran importancia para la estabilidad emocional. Es importante que en las escuelas, las universidades, los centros educativos, el hogar y entre amigos, se discuta sobre la salud mental, ya que es importante dialogar sobre el tema, buscar ayuda profesional, buscar nuevas soluciones que traigan el bienestar a la persona y de esta manera evitar el incremento de las cifras de suicidios. Es evidente que el no expresar nuestras emociones o sentimientos nos lleva a experimentar sensaciones negativas en nuestro diario vivir. ¡Suscríbete al canal!